Cuente con express, cuente con desayuno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Para que siempre cuente con express, para que siempre cuente con desayuno, ahora vienen en sus nuevos envases familiares, con seis paquetes herméticos. Más frescura, más comodidad y al mismo precio de siempre. Seis, uno, cuatro, tres, día de fía, tres, tres, dos, uno, día de fía, desayuno. Dígale sí a Terrabusi.